Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Señor No Grato, aquí en la Ciudad de Guadalajara de México. Saludo cordialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo, a través del portal de Radio Organdolario, que se organiza en la Ciudad de México, a través de Radio Onda Latina desde New Jersey, y también a través de Spotify. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta harto interesante de Venezuela, souvenirs. Por lo tanto, tenemos vía Zoom a Carlos. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa. Bueno, un placer, un saludo desde Venezuela y gracias por la oportunidad de compartir contigo en tu prestigioso programa y por darme la oportunidad de estar allí y saludando a toda la gente de allá de México, pues, y que conozca un poquito de Venezuela y de lo que estamos proponiendo en cuanto a nuestra música y todo eso allí. ¿De qué parte de Venezuela eres? Un placer y, bueno, mil gracias, pues, de verdad, por la oportunidad. Bueno, yo crecí aquí en un estado que se llama Maracaibo. Es el estado Zulia, es una provincia que está aquí en Venezuela, pues, y también crecí, fue como a 45 minutos de este estado, pues, que es una ciudad más pequeña, pues, y llevo aquí como ocho años aquí residenciado en lo que es la ciudad capital como tal de Maracaibo, Venezuela. Ok, Carlos. Ok, Carlos. Te agradezco mucho la disposición, el esfuerzo que estás haciendo, grabar esta entrevista. No, no, no. Entiendo todo lo que ha pasado, pero bueno, qué bueno que estés en este programa, que la tecnología nos está acercando. Y platícanos, Carlos, ¿cómo es la música, el souvenir? ¿Cómo inicia la historia? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué te orilló a realizar esta propuesta? Bueno, bueno, este, esto viene ya un trabajo desde el 2008, pues, que hemos venido humildemente, pues, desde abajo, este, tratando de sacar lo que es esta primera canción. Tú sabes que para los músicos de Venezuela y de Latinoamérica, hacer música independiente es un sacrificio, pues, ¿me entiendes? No, no es nada fácil, pues. Y bueno, este, logramos, este, después de ensayos y de varios demos y de varios años, pues, sacar esta canción con el apoyo internacional desde Canadá, pues. Y eso nos dio el empuje, pues, para dar a conocer, pues, lo que es mi música y lo que yo escribo y sobre mis letras, pues, ¿me entiendes? Lo que yo he vivido. Y bueno, es una oportunidad para compartirlo con México y el mundo, pues, esta música. Y buscando abrir puertas y un camino para seguir, tú sabes, tratar de seguir con este sueño de poder hacer música, pues, y de tantas grandes influencias como La Maldita Vecindad, Cafetacúa, Molotó, Resorte, Kroll Machete, ¿me entiendes? Jumbo, Zurdo Movimiento, de allá de México, Resorte, pues, ¿me entiendes? Que esas bandas influenciaron a uno. Pues, creo que al principio se llamó Zurdo Movimiento y después se llamaron Zurdo. Y esas grandes bandas, así, de México y así como de Latinoamérica, en Argentina, Ilya Kuriaquian de Rama, Tito Páez, Oestéreo, Charlie García, pues, aquí en Venezuela, Dermistatú. Todas esas grandes influencias internacionales como Nirvana, Stain, Deathstone, pues, ¿me entiendes? Que uno creció, pues, escuchando esa música de esos grandes artistas, por ejemplo, Molotó con Voto Latino, Jimmy the Power, ¿me entiendes? Que uno lleva todo eso allí en el corazón, así como Resorte con América, ¿me entiendes? Puro Roca, aquí no es donde, Control Machete, este, con, tú sabes, con, ¡únete, pueblo, al movimiento, únete! Esas grandes, andamos armados, pues, ¿me entiendes? Sí, señor, este, todos esos artistas que han influenciado a uno a tratar de hacer uno su música y hacer un sueño realidad, pues, y con las uñas, con, mucha humildad y sacrificio, pues, y ahí va la cosa, pues, este, con esas dos cancioncitas abriendo un camino para uno ver si puede seguir haciendo música con... Tengo 38 años, pues, ¿me entiendes? Y llegar a este punto de abrir camino ya con esta edad en cuanto a la música no ha sido fácil. Esto conlleva todo un sacrificio, pues, ¿me entiendes? De nosotros todos que, que nos gusta el movimiento del rock y, eh, en español, pues, bueno, tú que eres también un rockero, pues, y con esa trayectoria que tú tienes como comunicador social, debes saber lo, lo difícil que es, o sea, tratar de hacer un sueño realidad, pues. Claro, y sé que, sé lo que se ha complicado Venezuela históricamente, políticamente, y, bueno, sé el esfuerzo que haces, y sé que algún día... Sinceramente, 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 este, creo que Venezuela nunca ha sido fácil, ¿oíste? Y, bueno, por eso es que uno escuchaba Molotov, Control Machete en los noventas, o sea, ellos, esa música protesta, pues, llegaba al alma, al espíritu y al corazón a uno, pues, ¿me entiendes? Desde, de más jovencito, pues, uno creció con esos grandes talentos, pues, ¿me entiendes? O sea, eh, de verdad que el talento en México es algo hermoso y, y bueno, y si ha habido alguna receptividad en México con cuanto a la canción y la han ido apoyando, pues, es algo hermoso, es un honor, ¿me entiendes? Porque, eh, México es, tiene artistas invaluables, ¿me entiendes? O sea, es algo único, pues, el talento en Latinoamérica que, de por sí, este, de donde sale, eh, toda esa distribución, digamos, musical, es precisamente de ese gran país que se llama México, pues, con ese gran talento que tienen allí, pues. ¿Y cómo realizas tu música? ¿Tú realizas todo ello con la guitarra? ¿Estás campeando músicos? Eh, la cuestión... Bueno, yo, básicamente, lo que es la composición, pues, yo, es con mi guitarra, pues, ¿me entiendes? Mi guitarra electroacústica, mi guitarra eléctrica, pues, compongo las canciones, este, lo que fue la canción esta llamada Nunca fue una composición entre el baterista y yo, pues, y después se buscó un productor, pues, para que grabara lo que era el instrumental e hiciera la mezcla, la masterización, porque yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad de tener toda la vida un instrumento musical en mis manos, pues, ¿me entiendes? Y no soy alguien virtuoso en la guitarra, pues, entonces, eh, yo compongo mis canciones, pero suelo siempre entregársela a un guitarrista para que él grabe, este, el instrumento a nivel profesional, pues, ¿me entiendes? Como debe quedar, eh, la música de una canción, pues, ¿me entiendes? Y, bueno, eh, esas canciones han sido grabadas en un estudio de grabación como tal, ¿me entiendes? Y ya, lo que es la parte de producción y ensayo, eso es, en la entidad del hogar de uno, pues, de su habitación, pues, bien, porque uno va construyendo las cosas, y bueno, y ahí humildemente uno busca también lo que llaman la musa, la inspiración para lo de las letras, que, eh, producir una canción y hacer una canción y componer una canción, eso no es fácil, eso es una a veces hasta de muchos años, ¿me entiendes? de años y años por eso es que no cualquiera quizás logra sacar una canción, pues, ¿me entiendes? y esta canción salió precisamente por el apoyo internacional desde Canadá, porque sinceramente si no es por ese apoyo, no sale la canción y no se da a conocer porque para un músico independiente desde Venezuela, de un país del tercer mundo, obviamente que es muy difícil ¿me entiendes? y si no hay una disquera no hay una distribución en cuanto a la música es bastante difícil entonces, hay que reconocer en verdad el hermoso trabajo de Francho Rochalet desde Canadá, pues, con el apoyo que le está brindando tanto a mi persona como a miles de bandas de Argentina y porque ya está siendo muy reconocido ya a nivel internacional y de Latinoamérica en cuanto a a su masterización, pues que él hace, pues, ¿me entiendes? Ok, y bueno nos comenta los puntos de contacto contigo la gente de donde puede contactar eh, contactar eh, los puntos de escuchar tu música bueno, para contactarme pueden ubicarme pueden ubicarme por arroba souvenirmusicoficial instagram este y bueno y si quieren escuchar lo que es la primera canción que ha logrado salir desde después desde hace un largo tiempo con mucho sacrificio pues y esfuerzo este allí en youtube buscan souvenir nunca y bueno y van escuchando la canción pues eh ha habido una receptividad pues y en cuanto a la canción al parecer pues es lo que yo he ido intuyendo y y he ido viviendo ¿no? este a veces un poco automador pues me entiendes porque también es como un compromiso uno como músico a seguir trabajando a seguir componiendo a seguir haciendo música porque fíjate por ahí lo que hay son dos canciones pues me entiendes y y bueno y hay más canciones pero bueno se están buscando también nuevos músicos para poder hacer ya digamos que una trayectoria en el mundo de la música pues me entiendes porque estaba con otras personas que bueno que tienen ya sus vidas y tienen sus cosas personales pues y a mí me toca ya buscar integrar ya un nuevo equipo pues para ver si puedo seguir trabajando en música porque no es nada fácil más con la pandemia más con las situaciones económicas que nuestros países de Latinoamérica de dedicarse a la música por ciento porque siempre tenemos que hacer oficios de de distintas labores pues me entiendes para poder subsistir y sobrevivir y alguien que está comenzando imagínate es más rudo aún es más difícil aún o sea que es un honor poder estar compartiendo contigo pues me entiendo allá en Macaibo donde radicas hay oportunidad de que cantes tus canciones o no has tenido la oportunidad de cantar en algún foro en verdad algo en vivo básicamente SONIR salió de una propuesta inicial de estudio de grabación pues nunca nos planteamos la intención siempre fue grabar las canciones y darlas a conocer porque creo que el mundo de hoy en día ha cambiado pues me entiendes y yo no puedo salir en vivo en una radio o en un programa por digamos por por un teléfono pues cantando una canción pues entonces la idea era grabar sacar una canción y darla a conocer y y dar a conocer el trabajo lo que sí tiene digamos la música yo planteo muy marcada influencia tanto de las bandas en América como las bandas internacionales y eso se escucha en la música se escuchan las letras quizás se escucha en la voz pues entonces quizás eso ha gustado pues que se sientan las influencias musicales de lo que yo planteo de música los invito a escuchar en tu prestigioso programa Las Personas No Gratas nuestro tema promocional llamado Nunca donde sí suena el rock nacional e internacional en tu programa de Latinoamérica Recuerdo el momento en que te vi tu mirada me hizo revivir y saber que el amor existe aquí en este muro tan infeliz nunca voy a olvidarte nunca voy a sacarte de mí nunca voy a olvidarte nunca voy a sacarte de ti de ti no voy a casarte nunca voy a casarte en tu presencia recuerdo que mi vida era infeliz Pero todo ha cambiado desde que te conocí Y aunque lo seas para mí Me alejaré y iré lejos de ti Nunca voy a olvidarte Nunca voy a sacarte de mí Nunca voy a olvidarte Nunca voy a sacarte de mí Nunca voy a olvidarte Nunca voy a sacarte de mí Nunca voy a olvidarte Nunca voy a sacarte de mí Nunca voy a olvidarte 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 Amigos de Personas No Gratas Ya no estamos con Carlos Suvenir Desde Maracaibo, Venezuela Este hermano venezolano Que agradezco mucho la fortaleza De seguir siendo independiente De dar con ser su música Y de estar presente en Personas No Gratas Carlos, ya nos comentaste algo De las dificultades que tienes tú Para dar con ser tu propuesta musical Pero, ¿a qué se enfrenta un músico independiente Desde Maracaibo Para seguir creyendo en hacer música? ¿Cuál es el principal obstáculo que tienes? Puede ser económico Puede ser la reflexión ¿A qué te enfrentas tú? Creo que el aspecto de la situación país En Venezuela Creo que ha habido mucha migración De los músicos Desde un baterista O un bajista Pues me entiendes Uno se enfrenta a todo eso Pues que la mayoría de las personas Lamentablemente Este No han podido Continuar en este país Sino que han tenido que emigrar Por la situación geopolítica Y económica interna Pues me entiendes Y Digamos que A los músicos aquí independientes Represión por el Este Estado Y este gobierno Realmente no tenemos Ninguna represión por la música Creo que si hay aquí Algún tipo de Represión política También es a veces Lamentablemente Por las personas Que tienden a A caer también En lo que es En el fanatismo De la política Y la tendencia A la violencia Pues me entiendes Y yo creo que La mejor arma Que puede tener un ser humano Son las palabras Y la música ¿Qué le escribes En tus canciones? Realmente Yo le escribo En mis canciones Es a lo que yo he vivido Pues yo crecí Sin mis padres biológicos Sin mi familia biológica Y esa es una realidad Y esa es una realidad Digamos emocional Y espiritual Interna De mi ser A nivel De mi alma Y de mis emociones Y por eso es que Siempre me llegaron Mucho lo que fueron Las canciones de Resorte De Molotov De Control Machete Pues me entiendes Quizás hay mucha gente Que todavía Ya no escucha eso allí Pero si tú buscas En mi pendrive Y en mi computadora En mi laptop Pues donde yo trabajo Ahorita lo que es La composición Y un poco Lo que es la producción musical A una escala Digamos menor Porque yo tampoco soy Un productor musical Pues me entiendes O sea Digamos que estoy aprendiendo Aún muchas cosas Uno como músico independiente Tiene que buscar Las herramientas Digamos por YouTube A través de cursos Pues me entiendes Y ir conociendo Un poco lo que es La estructura musical También a nivel Digamos comercial Porque si siempre hay Realmente Hay una parte Siempre comercial Digamos de De la construcción De la música En cuanto a acorde Armonías Que si tiene que ir Un poco Siempre coqueteando Con lo que es El pop ¿Me entiendes? Porque es que Eso es lo que Digamos El que escucha la música Captura Pues me entiendes ¿Y qué señas tienes? ¿Piensas algún día Tratar de Volverme a Canadá A ver si puede Se ha Encontrar un lugar Y poder tocar su música? ¿Qué planes tienes En ese sentido? Digamos que Ahorita estoy Hay algo ahorita Muy concreto Que puedo decirte Estoy Por sacar Y estoy trabajando Lo que es la producción De la versión En inglés De esta canción Llamada Nunca Que conseguí el apoyo Del baterista Norteamericano Llamado Jacob Batista Desde San Francisco Que grabó la batería Ellos tienen una banda Llamada Cold Shoulder Este Lo pueden ubicar Por Instagram Como Arroba Cold Shoulder Band Este Realmente Mira En menos de 10 días Creo que grabó Lo que fue la batería A nivel profesional En un estudio de grabación O sea Creo que la voluntad De ayudar De cooperar De colaboración Fue algo hermoso Yo hablo inglés Porque viví En Estados Unidos En el 2003 Se me facilita un poco Hablar con ellos ¿Me entiendes? Este Lo que es Las partes de las guitarras Las está grabando Norteamericanos También Este Él tiene un déficit Él es sordo Pero él Con las vibraciones Y con las emociones Es que toca la música Este Lo pueden ubicar En Instagram Como Naked Share Y en YouTube Como Naked Share Él es muy famoso En YouTube Muy 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 famoso Él Él es bastante reconocido En YouTube Por el trabajo que hace Él también tiene Su música independiente Un EP Con cinco canciones Los invito a apoyarlo Es una persona Hermosa Paulosa Extraordinaria Me ha pasado un poco Mucho eso Encontrar El feedback En la música Esta que yo hago Con los músicos Aquí en Latinoamérica No ha sido fácil He estado en conversaciones Con diferentes Bateristas Gitarristas Pero en concreto Digamos que Realmente se va a dar Es la versión Esta en inglés Que la estoy trabajando Y se va a dar En el nombre de Dios Y aspiro Bueno A abrir puertas Y digamos Que eso es También para entrar Un poco en el mercado Norteamericano Conozcan De lo que uno hace Y bueno Digamos que Poder capturar Y tener contacto Con músicos Que entiendan Un poco Esta mezcla Que yo hago Entre el grunge New metal Y el rock alternativo Porque es que Está muy marcada Mi música De influencia De Latinoamérica E internacional De manera bonita Y hermosa Claro Porque unidos Y la independencia Para ascender En ese sentido Siempre seremos más fuertes Y pues el apoyo Y la independencia Estamos unidos Con la casa Que es la música Sé que te ha entrevistado Mucha gente De otros países Sé que tu canción Está rondando En varios países Ya escuché Quintas son las nugatas Y bueno Tienen cosas importantes Carlos Nos repiten Los puntos de contacto Contigo por favor Bueno Si como te dije Pueden ubicarme En arroba Souvenir Music Oficial Y bueno Y si quieren conversar Con este humilde servidor Por ahí Por Instagram Y por Facebook También Como Carlucas Souvenir Que ese es el nickname Que tengo así Artístico Pues Y para digamos Salir un poco De lo del Carlos Pues Un poco De la farándula Pues tú sabes Cómo es la cosa Y bueno Humildemente Bueno Aquí está este ser humano Tratando de hacer Un sueño realidad Desde niño Como todos nosotros Como tú Con tu programa De radio Y de televisión Pues Tratando de surgir Y de hacer realidad Un sueño Pues humildemente Ok Carlucas Souvenir Y bueno Así que el tiempo El tiempo Nos está cortando Aquí el Zoom Pero Quiero agradecer Mucho la oportunidad Que te da Sé persona no grata Carlucas Que estés Que estés En este programa Sé el esfuerzo Que significa Para ti Con el Tata Zoom Y que bueno Espero que a partir De esta entrevista De la Zoom Vengan muchos más Para ti Porque es la primera Que haces Y te deseo lo mejor Que vengan cosas Importantes En tu futuro Y bueno Algo más Que se desagregar Que no se haya Hizo en esta charla Bueno Gracias a ti Por el honor A México Lo adoro Lo amo Tengo muchas amistades Por aquí Por Guasó Desde México Realmente Son bastante chingones Ustedes los mexicanos Son grandes seres humanos Seres humanos Bastante espirituales Bien hermosos Pues Y bueno Ojalá que bueno Todos como hermanos Bien bonitos aquí Tratemos de hacer Los sueños realidad Pues Y mucha constancia Y mucho trabajo No es fácil Pero bueno Hay que luchar Claro Y Y reitero Yo agradezco Ese esfuerzo Por mostrar tu arte Esas ganas que tienes Por mostrar creatividad Y tarde que tembrando La vida te va a compensar Con algo importante También te acuerdas Y bueno Yo soy Armando Ortiz Que agradezco A la gente que fue A la independencia Que apoya a Carlucas Y su venir Y su propuesta musical Síganlo en las plataformas Síganlo en su Ya en los contratos Que él dio Y Vamos a dejarlo con él Presentando una última canción En esta ocasión Y muchas gracias Y esa es tu casa Cada vez que quieras hermano Bueno Esta canción se llama Siento Y bueno Muchas gracias por el apoyo Y Dios te bendiga Y bueno Hermoso Hermoso Gracias por esta oportunidad De compartir contigo Es un honor para mí Porque sé que eres una persona Que ha compartido Con grandes artistas De allá de México Y a nivel internacional Muchas gracias Vamos a ver si la congas Y no ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 En mi pecho ¡Oh! ¡Yo te siento! ¡Ay! En mi pecho ¡Oh! ¡Yo te siento! Ah, ah, ah Isabel, Isabel, Isabel Isabel, Isabel, Isabel Esto fue Personas No Gratas Revista Radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica Revista Radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica